Las de técnicos docentes del municipio de Peralvillo en Monteplata fueron hoy al altar de la misericordia y fue con la finalidad de que el Ministerio de Educación se sensibilice, que aplique la evaluación de desempeño del 2012 y 2017. Además, están exigiendo la aplicación inmediata de la ley, como ahora nos cuenta el INDELACRUZ. Técnicos docentes del distrito 1705 del municipio Peralvillo acudieron vestido de negro la mañana de hoy a la Casita de la Misericordia con la finalidad de sensibilizar al Ministro de Educación, arquitecto Andrés Navarro, a que disponga la aplicación de evaluación de desempeño del año 2012, así como también del año 2017. En los últimos tiempos, la medida que el Ministro ha tomado con relación a la evaluación ha sido una medida fatídica. Por tanto, nosotros exhortamos, apelamos a la conciencia del Ministro de Educación, Andrés Navarro, a que haga efectivo la evaluación de desempeño del 2012 y del 2017. Le pedí al Ministro que rectifique la decisión que él ha tomado con esos dos manuales y que le dé hacia atrás para que tome otro tipo de medidas que no la cere la integridad de esos técnicos regionales y los técnicos distritales. Queremos que cada técnico tenga lo que merece, pero no ha sido así. Solamente se le aplicó a un grupo de técnicos que, dicho sea de paso este distrito, ningún técnico ha recibido la evaluación del desempeño. Los técnicos docentes alegan que el Ministro de Educación quiere que retornen a las aulas a ocupar funciones, la cual hace más de 10 años que dejaron de ejercer, por lo que consideran la intención del Ministerio de atropellante y violatorio a los derechos laborales consagrado en la Ley General de Educación. Desde la provincia de Monteplata, el IND de la Cruz, CDN.